Música En este momento estamos en la campaña de la institución organizada por Huellas Inocentes, ¿no? Estamos con Kelly. Kelly, ¿hace cuánto tiempo vienen haciendo las campañas por la zona? Uy, hace como cuatro años. Cuatro años, ¿no? Consecutivos hacen las campañas aquí y que ayuda bastante al sector de coma, donde hay superpoblación canina, verdaderamente. Y vemos que en otros momentos tenemos a dos perritas, bueno, que las hemos traído, Periodismo para Animales en Períos está colaborando con usted, las ha traído y están acá. Y están siendo amadrinadas, ¿verdad? Con la señorita Alejandra. Hola Alejandra, ¿cómo estás? ¿Eres también de la zona? Sí, de San Felipe. De San Felipe. ¿Y cómo así te has decidido a amadrinarla? ¿Cómo has llegado al contacto? Por internet, por una página de Facebook. Ya. Veo, me gusta mucho. O sea, tú has venido acá para que la cosa sea regular, ¿no? Constatar que tu aporte realmente sirva para la estilización de estas dos pequeñas. Mira, ellas dos, yo te comento, ¿no? Están en un parque, van a ser estilizadas por ustedes y les agradecemos también el apoyo que van a hacer. Gracias. ¿Algo que quisieras agregar? ¿Algo que quisieran decir? No, que decir para que Alejandra esté consciente, sí. Sí. Y puede venir también a apoyar, porque es una cosa enorme. ¿Tú tienes cachorritos o parritos en tu casa? Un cruce de lavador, como la retriba. Haciendo grande. Y dos gatitas. La confianza de la calle. Bueno, desde acá te agradecemos y vamos a ver por ahí con qué persona más conversamos. Gracias. Gracias. ¿Ustedes también creo que son de la familia de ellas que están colaborando? Sí, estamos apoyando en esta campaña que es tan noble. Y espero que muchas personas lo vean y lo escuchen y puedan apoyar también, porque de verdad ver tantos animalitos en la calle, así, en una situación tan decorada, era pena. Hay que pensar que también son seres humanos y apoyar en lo que se pueda. Es que bueno, usted es una familia completa, papá, mamá, hijos, que colaboran y tienen sensibilidad para ver con los animales. Sí, bueno, por ellos y también pienso que son niños también, y me pongo en la situación y de verdad por eso es que nos como menos y siempre tratamos de apoyar en todo lo que sea posible. Nosotros le invitamos a sintonizar en Radio Santa Rosa. Todos los viernes estamos con el programa Sentimiento Animal, que es un programa especializado para la defensa y el derecho de los animales. Ay, qué bueno, los felicita y espero que cierren. Y reciben más apoyo de partidos. Sí, desde allá gracias por atenderlos, por apoyarlos, porque si no fuera por ustedes, en estos momentos, ¿qué serían de esas dos perritas? Están precisamente ellas en celo, o sea, están en la edad para el celo y luego verlas agobiadas con todos los perros encima es horrible. Sí, ok, acá cierro el enlace. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ustedes consideran que la municipalidad debería ocuparse de estos casos? Claro, yo creo que sí, es una parte del trabajo también que el alcalde debería de ocupar, por lo menos tenemos un albergue para tanto animal. Aquí en la esquina hay un sitio donde hay bastante gratis, todos los chiquitos, de todos los tamaños que lo vienen y los tiran ahí, y están todos flacos en la quila de comer. Y yo pienso que también debería de ocupar, pero también debería de ocuparse de la calle, por lo menos hay que hacer un albergue para mi padre. Claro, eso sería una excelente idea. ¿Ustedes también por acá van a esterilizar? ¿Ustedes también por acá van a esterilizar? ¿No son muy pequeñas? No, no, vamos a esterilizarla a ella. Ah, ya, ya. Y ahí estamos dando a dos. Ah, ya, estas dos pequeñas las estás esterilizando en adopción. Sí, en adopción. Nos han dejado en la puerta de mi casa y no sé qué. ¿Puedes dejar tu teléfono, ya sea el tipo, tu nombre para...? Claro, yo soy Brenda Paz, mi número es el 944-03414. Y cualquier consulta me avisan para hablar de la adopción. Ella también está en adopción, si no tiene nada, la voy a esterilizar. Perfecto, vemos que hay gente preocupada, ni siquiera son sus animales, pero ellos asumen traerlos, apoyarlos. Nosotros tenemos un espacio en Radio Santa Rosa, todos los viernes a las 11 pueden sintonizar el sentimiento o animal, que es un espacio periodístico dedicado especialmente para ellos, para los simbólicos. El 105.1 FM y el 1500 AM, o desde tu computador también nos puedes sintonizar pinchando el link de la radio. Bueno, acá sirve el enlace y gracias chicos por apoyarnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.